Esos ojos negros Dime, ¿qué vas a reír? Dime, dime ahora que duerme la vida Hace ya algún tiempo Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan Que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros Los que me iluminan al andar Allí atrás, en el suelo oír El tiempo pasa, no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga Hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida, que ya verás Los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida, que ya vendrá La lluvia los devolverá La lluvia los devolverá La lluvia los devolverá La lluvia los devolverá Lluvia los devolverá Lluvia, calzo, suelo gris El tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga Hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida y ya verás Los buenos tiempos morrerán Pero espera, descuida y ya vendrán La lluvia los devolverá Esos ojos negros, esos ojos negros No los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír Dime qué vas a reír Dime ahora que duerma la ciudad Dime ahora que duerma la ciudad Dime ahora que duerma la ciudad